¡Suscríbete! Si no, de expected. Se acerca noche Imoca A la fuerza del mar Si oye, gané los tambores Mitle tus mejores escadas Y corre a San Francisco Y en medio del aplauso agrinentor Você ver As puertas de la Iglesia Aguaän paso al topeller QAL-iPUNO TEO 옷 fürme Ein мной La sangre otra cual uno tiene las fuerzas del mal Falta en el bar Cada año por abril, San Jordi quiere venir a matar al dragón y mirámoslo El fuego ambientará para sacrificar a una monta de bien en un ritmo jovial Despertar, se acerca la noche, invocar a la fuerza del mal Se oye, agarra los tambores, con de tus mejores ganas y correas al placer Y en medio de la paz, el grito va a saber Las puertas de la iglesia abran paso al frotel La sangre otra cual uno tiene las fuerzas del mal Falta en el bar La sangre otra cual uno tiene las fuerzas del mal La sangre otra cual uno tiene las fuerzas del mal Que no hará suerte esta canción La cunote Probados con memorios y me tuvo tantos ya La cunote Las torres del castillo, San Jordi hoy instalar La sangre otra cual uno tiene las fuerzas del mal